Música Aquí llegando al barrio, que onda banda como están? Nada más para invitarlos este próximo sábado 2 de mayo Vamos a estar ahí en el Bombay en un evento para recaudar juguetes para unos niños de una casa hogar Un saludo a Streetlight Company y a Rayarte TV Música